Hola Nueva York, muchísimas gracias por este reconocimiento Anthony, muchísimas gracias a todos los asistentes. Me hubiera encantado poder estar ahí, os lo aseguro. Una de mis ciudades favoritas, pero bueno, a mí ha sido imposible. Simplemente dar las gracias a Anthony por este tipo de festivales que apoyan tanto el cine independiente, los cortometrajes, tanto en Latinoamérica como en España, como en Estados Unidos. Mil gracias a seguir así. Nos vemos pronto y disfrutar de una velada increíble que estoy seguro que así será.